Cuando nosotros llegamos, la tierra estaba devastada. Solamente había vegetales primarios y maleza nociva. Con el propósito de empezar a regenerar la tierra para poder reforestar siquiera, hubo necesidad de limpiar por espacios, por áreas. Hicimos una cuadrícula y empezamos a quitar maleza y a sustituirla por árboles. Y empezamos a trabajar un mes de enero de 1994. Nuestra idea era sembrar muchos árboles, los más que pudiéramos, y recuperar, evitar la erosión de una parte tan elevada como esta. Poco a poco lo fuimos logrando, aunque al principio mi familia y yo teníamos que regar los primeros árboles hasta con cubeta. Después el tiempo fue siendo más amable. Pudimos programar de mejor manera la recuperación de la montaña y de la parte que nos corresponde a nosotros. Y así, al día de hoy tenemos más de 100 mil arbolitos vivos y aún así seguimos sembrando. Hace 23 años en este lugar no había una sola gota de agua. El trabajo de muchos seres humanos encabezados por mi familia han hecho que ahora haya pequeños escurrimientos que se repiten en varios puntos de la finca y ahora vemos correr agua, inclusive al grado de que le damos agua potable al pueblo. La finca cuenta con 14 hectáreas y media de superficie. En esas se encuentra un área de campamento aproximadamente de una hectárea, una área de esparcimiento en donde están los estanques de las truchas de aproximadamente hectárea y media, el área en donde se encuentran las cabañas y el restaurante que es hectárea y media también y lo demás es solamente área de bosque. Es sustentable porque ahora tenemos agua que nace en ese pequeño escurrimiento. Tenemos energía eléctrica que obtenemos del sol a través de paneles solares. El agua que utilizamos la limpiamos, utilizamos microorganismos para limpiarla. En nuestro bosque está perfectamente tratado. La producción de setas nos permite una cantidad de ingresos para mantener los sueldos del equipo de trabajo. El restaurante con su actividad, otra parte. 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 Gracias.